Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Iván, empleado de Northwest Community Credit Union aquí en Eugene, Oregon. ¿Quién está listo para comprar una casa? ¿Tienen plan o van a ocupar financiamiento? Entonces están en el lugar correcto, porque yo compuse una serie de excelentes consejos sobre cómo nos podemos preparar para este gran paso. Aquí están cinco maneras de cómo nos podemos preparar para nuestra solicitud de préstamos hipocritarios. 1. Preparen su información personal. Solicitudes de préstamos hipocritarios requieren la gran parte de su información personal y financiera. Tengan sus documentos listos, tarjetas de número de seguro social, cartas de número AITSEM, estados de cuentas bancarios y talones de cheques. Y estén listos para presentar más declaraciones o más documentos según se lo soliciten. La mayoría de las instituciones financieras tienen una lista de documentos que debemos proporcionar al presentar una solicitud de préstamos hipocritarios. Es buena idea saber qué elementos están buscando para que su aplicación se mueva sin problemas y rápidamente a través del proceso. Número 2. Prepare su reporte de crédito. Cuando uno solicita un préstamo hipocritario, los prestamistas revisan su crédito. Hacen esto para determinar qué tasas cobrarles y la cantidad total para que califica. Así que sean proactivos. El mejor tiempo para empezar a construir, reparar o mejorar su crédito es ahora mismo. Prepárense para el futuro. Desarrollen su crédito construyendo un historial de buenas prácticas y uso responsable de crédito. Asegúrense que su reporte también esté correcto verificándolo al menos una vez al año. Y es buena idea identificar lo que los prestamistas están buscando cuando checan tu crédito. De esta manera tendrás una mejor idea de dónde empezar a construir o reconstruir. Es importante evitar altos saldos en líneas de crédito, pagos atrasados o extracciones frecuentes de tu reporte de crédito. Estos son factores que pueden afectar tu crédito o tu puntuación. Número 3. Considere los diferentes tipos de hipotecas y vivienda. Después de solicitar un préstamo hipoquetario, tendrás que decidir entre los diferentes tipos de préstamos. Dependiendo del préstamo que obtengas, podrías tener diferentes montos de pago, tasas de intereses o horarios de pago. Cuando trabajes con tu representante bancario, pídele que te informes sobre los diferentes tipos de préstamos disponibles para que tú puedas decidir cuál es el mejor para usted. Número 4. Considere su presupuesto. Para muchos, un préstamo hipoquetario es la deuda más grande que asuman. Debes tener en cuenta tu presupuesto y de lo que tienes capacidad. Préstamos hipoquetarios son compromisos a largo plazo, así que espere encontrarse con lo inesperado durante este tiempo. El costo de cuidado de niños, gastos médicos y el costo de educación son ejemplos de cambios en presupuesto que pueden afectar tu capacidad de poder pagar tu hipoteca. Asegúrense de poder permitirse cambios inesperados y planifique en consecuencia. Intense construir un presupuesto de préstamos hipoquetarios usando una de nuestras calculadoras en nuestro sitio de web en wcu.com barra inclinada calculators. Y número 5. Considere todas sus opciones. A usted le toca elegir en dónde quiere tener su préstamo hipoquetario y hay muchas opciones. Los prestamistas suelen ofrecer diferentes tarifas y tienen diferentes costos. También debes de considerar la facilidad del acceso, el servicio al cliente y las referencias personales al elegir tu prestamista. Pide un presupuesto. ¿Qué tarifas o presten? ¿Qué costos tienen asociados con la hipoteca? ¿Y cuánto toma el proceso? ¿E incluso qué tan fácil es hacer el pago? Estando informado le ayudará a tomar una mejor decisión. Y uno extra. Número 6. Ingrese su solicitud. Una vez que estén listos para comenzar el proceso, diríjanse a su prestamista deseado y comiencen la conversación. Estos consejos espero que les puedan ayudar a tener una mejor idea de cómo prepararse para poder llegar a ser un propietario. Y no olvide pedir ayuda si la necesita. Aquí en Northwest, uno de nuestros valores fundamentales es dedicarnos a aumentar la riqueza y el bienestar de todos nuestros miembros. A través de productos y servicios financieros de alto valor. Estamos dedicados a ayudarles durante esta y muchas otras importantes decisiones financieras. De parte de todos nosotros aquí en Northwest Community Credit Union. Manténganse en al tanto y manténganse en seguros. Soy Iván Torres y gracias por vernos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!